Yo siento que el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso como muchas veces uno piensa, sino las excusas. En 1989 vivía yo en la ciudad de Newark, New Jersey, que era la ciudad con más alta criminalidad en todos los Estados Unidos. Así que como tú te puedes imaginar yo estaba altamente motivado a salir de ahí a como diera lugar. Pero ahí vivía y yo me sentía así porque yo decía entonces esto es el sueño americano, eso es lo que Dios tiene para mí. Yo decía no puede ser porque si hay una cosa que yo tengo bien clara y que siempre la he tenido bien clara y que es la base de toda mi filosofía personal y mi filosofía de éxito. Es tener la absoluta certeza de saber que somos hijos de un Dios de abundancia y que Dios quiere que tengamos abundancia en nuestra vida. Entonces yo me puse a pensar, ¿sabes qué? Si yo soy pobre no es porque Dios me quiera pobre a mí, sino seguramente porque tengo hábitos de pobreza que no me han dejado salir adelante. Entonces comencé a buscar qué necesitaba hacer para cambiar. Y tú sabes, cuando tú buscas, si verdaderamente quieres buscar, si verdaderamente estás interesado en encontrar una respuesta, ten la plena seguridad que le encuentras. ¿Cuántos de ustedes creen que lo mejor que ustedes pueden dar todavía no lo han dado, que todavía está por venir? ¿Sabes qué? si tú crees eso es demasiado temprano para tirar la toalla, no te rajes todavía, no te des por vencido. Hazte a tu sueño, hazte a tu sueño, agárralo a dos manos y nunca, 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 nunca te des por vencido. El éxito es el resultado de una serie de pasos pequeños que das, pequeñitos. Y pasos pequeñitos quiero decir cosas como, como por ejemplo tomar una decisión. Yo creo que tomar una decisión, una decisión es algo pequeño, ¿no es cierto? Pero, pero algo tan pequeño como una decisión hace una enorme diferencia. Porque ¿cuánto te demoras tomando una decisión tú? Una décima de segundo, ¿no es cierto? Pero sin embargo en esa décima de segundo puedes decidir hacer algo que puedes cambiar tu vida. Por ejemplo, muchos de ustedes están aquí como resultado de esa decisión. Fíjate cómo es la vida, ¿no? Decisiones. Fíjate cómo es la vida, 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 la vida CC por Antarctica Films Argentina